Creíamos que era también un buen momento para informar y dar a conocer de otra acción que tiene que ver también con la solidaridad, como lo es esto. Hace un tiempo atrás habíamos recibido una solicitud de una vecina de nuestra ciudad, Evangelina, planteándonos la posibilidad de poder instalar en algún lugar los tantos espacios públicos que tenemos en nuestra ciudad, un corazón para que se puedan depositar las tapitas plásticas, porque la idea era tratar de, a través de las tapitas plásticas, recaudar fondos, y en este caso era para, o es, mejor dicho, o va a ser para la Fundación Mateo Esquivo. Como podrán haber observado, aquí a mi izquierda, en el ingreso al Paseo Parque sobre calle Mitre, al lado del cartel indicador de este lugar, hay un corazón que fue instalado el día viernes, de color rojo, para que justamente todos quienes podamos colaborar y que querramos colaborar con esta noble causa, para la Fundación Mateo Esquivo lo podamos hacer depositando las tapitas plásticas en ese lugar. Quisiera, para que también Evangelina pueda decir unas palabras y comentar un poco y plantearles bien cuál es esta situación y de qué manera trabajan dichos integrantes de esa fundación. En primer lugar, agradecerte por haber hecho realidad esta propuesta que yo hice en su momento. Como dijo Carmen, es empatizar con el dolor ajeno. A nosotros nos tocó atravesarlo como familia, así que más que contentos de que como comunidad podamos colaborar con la Fundación Mateo Esquivo. Este proyecto se inició allá por el 15 de febrero, lo inició la empresa de Sinmege Ingeniería, y bueno, creíamos oportuno poder sumarnos como comunidad. Así que bueno, muchísimas gracias. La Fundación hubiese querido estar presente, pero bueno, no pudieron. Pero bueno, mandan un agradecimiento enorme, están más que contentos. Estas tapitas se recolectan, después se entregan a una empresa de reciclaje, que es Cuanta. Así que bueno, como comunidad nos sumamos a eso.